345 dividido por 5 3 es menos, por lo que siguiente 34 es no menos, por lo que 34 5, multiplicando por qué número es el nearest 34, pero no más 5, multiplicando por 7 35 es más, multiplicando por 6 30 es no greater, ok Subtract, next 45, 5, multiplicando por 9 45 es no greater, ok 45, minus 45, 0 Next, there is no número, therefore finish it Ok, 345 dividido por 5 es aquí sailor Bueno, ya tengo que irnos a sufrir a todos los feedos de esta foto